Big J Nick Un hombre respetado como empresa lo apodaron La bandera de cuatro letras lo representamos Y cuando no hay trabajo apuesta a lo grande los gallos Compadre 010 anda al tirache por un lado Agradecido estoy con el señor florezmentado Humildo a ese muchacho del que les vengo contando Pero que no le busquen porque si aparece el diablo Tranquilo lo miraron el hombre es enamorado Y para los prisioneros solo andense con cuidado Un saludo para todas las pruebas de las cuatro Y a su punto lo cerro con Riquel Y puro cartel music Big J Nick Puro cartel music Pa' todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Referí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego que pueden contarme Todo lo he vivido que aunque de morrillo Pero bien curtido tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa No se recondría el viejo En el seta ya me han quemado Pero nada me han comprobado Pensan que porque uno champea Ya tiene el instinto por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Referí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego que pueden contarme Todo lo he vivido que aunque de morrillo Pero bien curtido tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana La vida es baja si lo sé Muchas veces me tocó perder Pero aquí seguimos aunque bien Y sé Que los tiempos no son como ayer A los 17 comencé Buscándole pa' poder comer Y me di cuenta que Que cuando las bolsas no hay papel Ni siquiera estamos de Anamé Pero ahorita que andamos al cien Que abajo muchos me miraban A más a nadie agaché mi cara y recordaba Que pa' todo hay maña Pasó por mi mente el charme al chueco Recordé a mi padre en esos tiempos No lo necesitaba Y aunque hubo bajadas Aquí sigo en la pelea Voy pa' arriba y sin escala Valiando por Chicago y varios lados Como el alomeo jodado Y puro cartel musical En un ché lleno ando cien En las rutas pa' tirar estrés En las reinces para correr Un tiempo la perré No traíamos ni para comer Pero me puse a jalar también Para billetitos obtener Y recuerdo que Un tiempo en el que me fue muy bien Otras veces y le batallé Y aquel que desease se hace fue El chiqui Nos ha sido fácil llegar al puesto que tengo Porque ven feria y no saben de dónde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba a gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Arcas exclusivas me han visto De Gucci, Versal, de Nantros distinguidos En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Te pido de dónde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un pesco Una troca vieja o tal vez una del año Ya me ha visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita Ven y chingando de radito No me apodan el hija que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas DJ Nieky Para poder levantarme me he arriesgado ya bastante En mi mente siempre estuvo el poder salir adelante Ser discreto y ser derecho Cosas muy fundamentales Los verdes solitos llegan porque aquí no se rajarme Ya que andamos en Chicago al pendiente Soy calmado y brago si hay un mal ambiente La palabra es lo primero y me infiesto con todos los que yo quiero Y en las buenas y en las malas Aquí andamos al tirante Y sin ni un pero En California tirando un rol para desestresarnos Un saludo para los plebes que andan siempre al vergazo Muchas rayas en mi cuerpo porque todo me ha pasado Lo importante siempre ha sido que aquí sigo bien parado Me despido porque voy a agarrar viada Unos botes y botellas pentonalas Con un grupito tocando bien A negre se nos llega la mañana A mí me dicen el J.C. Y ya andamos con todita la privada No perdiste enciame y llegaron los billetes Después de tantos años me cometí que Traigo a mi mando varios seres que no se me da igual a la muerte Al otro lado mando miles de paquetes Aquí en esta área no cabe gente corriente Ya son años en el refuego y no me quedo hoy para ir Varios tiburones quieren arrimarse al mar Pero se convierten en salmones al topar Yo tengo colpillo y no me lleva la marea llenada Aquí el reino nace no está listo pa' cazar Ciervos que se asustan cuando ruido han de escuchar Pues aunque me lleguen en manovra yo estoy listo pa' Pelear Me he batido las cumbres de cemento Y los mares son de pavimento Correos son de sangre derramada Del que murió en un intento Pinchini Relajado me ven transitando por el barrio Por aquí en Guanachos el señor le va A los deportivos da dinero en calés Pero el señor no se siente más que nadie Del barrio de mi Trae pa' ver Dos terrenas que identifican a la gran clave Nueva ağaite Del señor ni chocano es de la N grande Guay, distrape Sereno y tranquilito cuando hay que mirarle Pero si no hay gane En fiesta con amigos y grupos de arranque Armas y caballos, los gustos es mejor Otorea a los corrientes y a los que corren A la gente que no entiende, arremanga parejo Y a los que le dan la mano, trata con respeto No es dejado Buen amigo, pero por las malas es bien bravo Por la verdad Tranquilo y sin pendiente lo irá paseando Bien listos para chambear y también para el relax Me verán en califaz Por la fiesta y no le paro hasta mañana Hay que saberla llevar, a veces estás arriba, eso es cierto Muchos se te han de arrimar Pero cuando te va mal, se van bien Muchos se preguntarán Por ello yo rifo el cuero Seguimos ya mirando derecho No hablo en los chuecos, las semillas van primero Y yo tengo la receta Para todo el califonero Estás escuchando Estás escuchando A DJ Nick